Bienvenido a BBVA Trader, tu plataforma para operar dentro del mercado de capitales y fondos de inversión. En BBVA Trader, puedes construir escritorios con múltiples paneles que te permitirán dar seguimiento del mercado y tus inversiones. A continuación, detallaremos cada uno de ellos. Dentro del menú Mercados, podrás consultar información relevante de emisoras, ETFs, índices, fondos de inversión, precio del dólar y hasta noticias. En el submenú Mercado de Capitales, Bolsa Mexicana de Valores, puedes agregar las listas de Todas las acciones bursátiles, las de alta bursatilidad y las de media bursatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, así como las acciones del mercado global, ETFs BBVA, ETFs globales, emisoras del Sistema Internacional de Cotizaciones SIG en orden alfabético, warrants y obligaciones de renta variable. En resumen Mercado de Capitales, puedes agregar el resumen tanto del mercado nacional como global. En índices Bolsa Mexicana de Valores, los índices listados en la Bolsa Mexicana de Valores, tanto principales como generales. En índices Internacionales, las listas de los principales índices de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, entre otros. En fondos de inversión, la lista de fondos tanto de renta variable como de deuda y los de ramo discrecional. Finalmente, puedes abrir el precio informativo del tipo de cambio peso dólar, así como las noticias publicadas por Emisnet de la Bolsa Mexicana de Valores e InfoCell. En el menú Reportes, encontrarás los análisis financieros que realiza el equipo de Research de BBVA. Los recientes enlistan los reportes publicados durante las últimas semanas, mientras que en el Histórico, puedes seleccionar los reportes por emisora, sector o subdirección. En el resultado de la búsqueda, da clic en el título del reporte que desees consultar. Puedes imprimirlo o descargarlo. También en este menú están los paneles de avisos y mensajes, los cuales te mantienen informado sobre notificaciones propias de la aplicación. En el menú Detalle de inversión, puedes agregar el panel Posición para visualizar tu inversión promedio, la evaluación, la PIM, Luzvalía y Minusvalía, el porcentaje de PIM, así como el detalle de tu inversión en cada instrumento o emisora. Tienes la opción de seleccionar el periodo en el que quieres ver tu posición, así como el modo gráfico de tu portafolio. El panel de Estatus y cancelación de órdenes mostrará el estado en el que se encuentran tus órdenes. Puedes filtrarlas seleccionando en la lista la opción de Canceladas, Ejecutadas, Pendientes o Todas, así como Modificar, Cancelar y o Consultar las ejecuciones de tus órdenes siempre que su estado te lo permita. Finalmente, el panel de alertas te permite consultar tus alertas, las cuales se notifican vía correo, SMS y o a través de la app cuando se cumplan las condiciones que hayas definido en cada una. Para crear nuevas alertas, da clic en el botón Nueva alerta. Indica el nombre de la alerta, el periodo de tiempo que deseas mantenerla activa, la frecuencia con la que deseas recibir notificación de cumplimiento de la alerta y los medios a través de los cuales te gustaría recibir las notificaciones. Da clic en Continuar. Ingresa el instrumento sobre el que quieres aplicar la alerta en el campo de búsqueda y continúa. Elige el filtro de mercado entre Precio, Volumen y Estadísticas, la subcategoría del filtro y la condición. Indica el valor a evaluar y da clic en Continuar. Ahora elige si deseas agregar otra condición que complemente la primera. Bajo la lógica I-O, utiliza I para que se te notifique solo si se cumplen ambas condiciones y selecciona O para que se te notifique en caso de que se cumplan una o la otra condición. Finalmente, da clic en Aceptar. La aplicación te mostrará un aviso indicando que la alerta es únicamente para fines informativos y no representa una operación. Así de simple es manejar BBVA Trader. Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros a través de la línea BBVA o con tu banquero. Usa BBVA Trader a tu favor y realiza operaciones como los profesionales. BBVA. Creando oportunidades.